¿Qué pasó, cuscatelecos? Sean bienvenidos a este corto video. Aquí les traigo algo que me pareció muy interesante. Los diputados políticos líderes del FMLN se disponían a ir a una de las escuelas de Soyapango este día para la cuestión del problema del agua, que supuestamente le culpan al gobierno cuando ellos son los que no dejaron un buen servicio de agua. En fin, dice acá, me pareció algo que se nota que el pueblo realmente los repudia. Dice acá el tuit que ha publicado el noticiero Hechos. Diputados del FMLN suspenden visita a Colonia Santa de Duviges, en Soyapango, después que los habitantes salieron a protestar en contra de la llegada de los políticos. En el lugar hay una disputa por el pozo de agua de la colonia. Veamos. Tenemos toda la derecha de defender nuestra colonia. Aquí no tenemos diputados corruptos. Aquí no tenemos diputados. Aquí no tenemos diputados. Aquí no tenemos diputados. Aquí no tenemos diputados, aquí no tenemos diputados. Aquí no tenemos diputados. ¡Devuélvanlo robado! ¡Devuélvanlo robado! ¡Devuélvanlo robado! Si ustedes ven ahí, hasta les dicen, devuélvanlo robado. Es increíble que los catalecos al pueblo ya no le dan paja. Porque pues el FMLN ahorita anda en campaña prácticamente visitando cualquier lugar que puedan, ganando votos. pues saben que pues han perdido toda credibilidad, el pueblo los repudia y pues no les queda más que un trágico destino en 2021, vean ese es el pueblo, esta no es gente que sea de algún partido en específico, simplemente el pueblo está cansado, está harto de estos políticos que solo son promesas falsas, que no cumplen nada, que llegan solo, llegan a visitar a la gente cuando solo es tiempo de campaña, que no les dejaron buen servicio de agua y otros, y la economía no la dejaron bien, entonces jucatelecos, créanme que ese es el sentir del pueblo, la mayoría, solo hay todavía un puñado de gente, unos cuantos que pues aún siguen creyendo en estos partidos, siguen creyendo de que ellos van a solucionar los problemas de este país cuando no, no es así, así que jucatelecos hasta acá con este corto video, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, hasta la próxima cipotes y cipotas.